Estamos de retorno con las informaciones, vamos con indicadores económicos y un reconocimiento a nivel internacional que adquiere el Banco Unión. El Banco Unión recibió la máxima calificación de una calificadora internacional financiera como es la Standard & Poor's, por sus niveles de cartera y mora. La calificación que nos han otorgado es W-, que es la misma calificación que tiene el país y a la cual es la máxima a la que puede aspirar un emisor en el territorio nacional. La entidad financiera cuenta con una calificación a nivel nacional de AAA, ahora se constituye en la segunda entidad financiera del país con calificación BB-. Tenemos una mora que está inferior al sistema, tenemos una liquidez apropiada y además fuentes de fondeo seguras y estables, tenemos un patrimonio que es el más alto desde el punto de vista si nos comparamos con los otros bancos y eso además está respaldado porque nuestro principal accionista que es el Tesoro General de la Nación. Esta otorgación internacional permitirá rebustecer uno de los principales objetivos de la institución bancaria, la cual es apoyar al sector productivo del país. Con este hecho, primero que reforzamos la idea de que el Estado es eficiente en el manejo de las entidades y entre ellas una entidad financiera como el Banco Unión. Segundo, está el hecho de que nuestro Banco Unión, el segundo certificado a nivel del país, está demostrando que cumple todos los estándares a nivel internacional. El informe presentado por la empresa internacional calificadora destacó las propias fuentes de fondeo y el manejo de liquidez del Banco Unión, así como la fortaleza en materia de estabilidad de ingresos y diversificación de activos.